¿Sabes qué? Me quiero enfocar en short sets. Vente. Bueno mis queridos amigos, ya regresamos una vez más aquí en W Radio 690 AM, La Voz del Pueblo. Y pues bueno, aquí estamos compartiendo este momento tan agradable con nuestro gran amigo Rubén de Alvarado, el gran cantante del amor, y nuestra gran amiga también Erika Garibay, que nos trae buenas noticias en el mundo de las casas. Y nos está educando acá con toda esa información bien vital. Sí. Para la gente que quiere invertir o quiere comprar su casita, ¿verdad? Así es. ¿Sabes qué? Los hispanos debemos de ser como los orientales, porque ellos se unen y forman sus equipos y compran. Y lo que comentábamos ahorita, o sea, como pajaritos, o sea, andan viendo una casa y otra. Y yo estoy mostrando propiedades, traigo varios clientes con compras, porque mi especialidad son primeros compradores en cuestión de compras, y en ventas es la venta corta, ¿no? El short sale. Entonces, se traigo varios compradores, primeros compradores, y híjole, me encuentro por chinitos, y más te digo en esa área. Más inversionistas, ¿eh? Porque Garden Grove está habitada por muchos orientales. Bueno, uno les dice chinitos, ¿no? Pobrecitos. A nosotros no nos gusta que nos generalicen, y nosotros a todos les decimos chinitos, así sea coreano, oriente, lo que sea. Pero miren, chicos, y la oportunidad es ahí, porque los intereses están muy buenos, y los, y los, este, la oportunidad también, te digo, ahorita hay casas que están aprobadas, y con el punto 5 tú la puedes comprar. Sí, que es mínimo, ¿no? Mínimo. Hay otras casas que están aprobadas con otros tipos de programas, como un programa que se llama HomePath, que también te piden nada más el 3%. Vamos a ver quién tenemos en la línea para ver qué pregunta tiene. Adelante. Ah, tenemos a Juan. Sí, me llamo a hacer radio. A ver, por favorcito, para no oírlo tres veces. Lo que pasa es que cuando te digo de que todos chingos y todo eso, a diferencia de que mucha gente nosotros quisiera comprar, pero no tienen papeles, pero hay mucha gente que tiene dinero. Yo conozco gente que ganan 30,000, 50,000 mensuales y no tienen papeles mensuales. No nos dan mucho más. Y ahorita los negocios no se han volteado. Por tanto, pensamos nosotros que los chingos tienen el poder que mueran. Yo no hablo de raja, yo no hablo de gente inteligente. Los chingos no somos educados para comprar. Antes daban seminarios y exponían cómo estaban en el mercado, etc. Ahora, es mejor comprar, ¿verdad? Sí. Pero desgraciadamente no le enseñan a la gente los pasos que hay que seguir. Hubo muchos reales de ellos en el pasado que robaron a la gente y en eso se quedan por los hispanos. ¿Sabes qué? Me robaron, pero a los hispanos. Sí. Por la ignorancia otra vez. Sí. Bueno, Juan, buenos días. Le habla Rubén de Alvarado, pero para eso está aquí Erika Garibay, para educar al público con respecto a toda la información que una persona necesita para hacer una compra, ya sea de residencia, para vivir ahí, Erika, o para inversión. Para eso está aquí. La intención de este programa, Juan, ya tenemos muchísimos años al aire, es traer información y hacer exactamente lo que usted está diciendo, educar a nuestra gente. Porque así como otras razas se unen e invierten, ¿por qué nosotros no? Yo he conocido gente hispana que tiene sus buenos ahorritos y muchas veces es el temor a lo desconocido. Porque como dice usted, no estamos educados y en la mesa cuando nos sentamos a nuestros santos alimentos no hablamos de finanzas, ¿verdad? Es de lo último que se habla. Entonces, dígame. Sí, sin embargo, el latino, mexicano, salvadoreño, cualquier gente de allá, son personales. Pero lo primero que buscamos es una casa. Yo, por ejemplo, me gustan los ranchos, me gustan los terrenos, pasan las formas, etc. Ajá, querido. Y hay un poder de cáncer, obviamente. Entonces, yo estoy bien seguro que va a empezar otra vez la nueva ola de que todos van a querer comprar y van a comprar caro. Los años pasados, cuando la bolsa se cayó, no sé, sin la economía, se aproximaba mucha gente y van a comprar caras de medio millón y no sabían ni de dónde le iban a pagar. Pero el punto es que a los tres o cuatro meses la vendían, etc. Hubo un problema. Pero estoy hablando del presidente. Hoy, en realidad, que se mantienen en el aire. Sí. Y siquiera los que ya tienen, ya se van a tener. Y prácticamente, pues, ni los que tienen reconocimiento para usted, que se mantuvo. Gracias. Pues, está ahorita tratando de ayudar a la gente. Y eso es un interés. Ustedes que tratan de abogar la idea de que uno compre. Pero, efectivamente, repito y regreso a lo mismo. Yo conozco gente que no tiene documentos y tiene el dinero, pero también conozco gente que no tiene documentos y no tiene el dinero. Y entonces, lo bueno sería es que uno compre de acuerdo a lo que me dice, yo sí pago yo. Por ejemplo, yo pago unos mil quinientos de duenda por una casa que ellos le hacen porque no vale mil quinientos de duenda. ¡Wow! 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 Tengo de pago. Sí. Pero, este, tenemos los nuevos en Santa Ana, los de Santa Ana de California, es caro. Sí, sí, es Orange County, es caro. No, es caro. Pero, ¿qué lo tiene usted, qué lo tiene usted rentando, don Juan? ¿Por qué usted renta una casa de dos mil quinientos si usted mismo dice que no lo vale? Sí, por eso le digo. ¿Por qué usted se mantiene rentando? ¿No puede comprar por alguna situación? Tiene toda la razón, no puedo comprar porque no tengo papeles, no tengo dinero, pero, déjate de decirlo. Desde las rentas, las casas de renta, realmente, yo no dije que no lo vamos a contar, no vamos a hablar de horas cao, pero en Santa Ana, especialmente. Las casas son muy, muy asedidas, conectas con la comunidad, hacemos lo que queremos, hacemos negocio en la casa, que cuide la casa, acuérdense que va a venir gente hacia la casa. Son muy o menos. Oye, 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 mi querido Juan, entonces, para eso, tú no recomiendas de que la gente esté bien informada, ¿verdad? Lo que yo recomiendo es que la gente, en las áreas donde mucha gente, invierte en comprar casas, porque las casas se ven tan rápido, y te imaginas, desde mi punto de vista, si yo pago esa cantidad, y tú pagaría los quinientos, si yo te pago los quinientos, tú vas a llevar un mil detajado. Un negociazo ahí. Así es. No, y doce mil al año. Bueno, mi querido Juan. Así es. Así es. Sí, mi querido Juan, pues muchísimas gracias, mira, el tiempo está bien cortito, pero mira, ¿qué te parece si te quedas fuera de la línea para que platicas con Erika Garibay directamente? Y ahorita ella va a dar sus números telefónicos también para que las personas que nos escuchen, o la escuchen también, ella la estén contactando, cualquier pregunta que tengan de Real Estate. ¿Qué te parece, mi querido Juan? Entonces, entonces, ahí, espera ahorita a Erika Garibay fuera de la línea, ahorita te va a entender ella, ¿ok? Señor Juan, muchísimas gracias por llamarnos, ¿eh? Que Dios me lo bendiga. Tiene toda la razón el señor Juan, ¿eh? A veces sí, desgraciadamente sí me he topado con mucha gente que puede y no, que quiere y no puede. Y es triste, porque los que sí pueden, no quieren. Entonces, sí, es triste. Pero el condado donde vive el señor Juan es un condado que mantiene su plusvalía. Las casitas, a pesar de que bajó y todo lo que pasó con el mercado, han mantenido un poco más la plusvalía y esto es muy bueno, ¿no? Yo tenía una pregunta, Erika. Dime. ¿Cómo andan las ventas cortas? Lo que le llaman short sales, ¿verdad? Mira, este, yo pienso que es el mejor tiempo de todos los años que hemos hecho los short sales, ahorita es el mejor momento para que la gente decida hacer una venta corta o un short sale. Te voy a decir por qué. La nueva ley que pasó el año pasado, a mediados del año pasado, dice que una vez que tú concretes el short sale, una vez que el banco te lo acepta y queda y queda finalizado, nadie puede venir en contra de ti a cobrarte una deuda. Entonces, imagínate, los que hicimos short sale anteriormente a esto no teníamos esa garantía. Ahora hay esta garantía. ¿Hay un máximo de deuda que queda restante que puede perdonar el banco? No, no hay un límite. No hay un límite. No nos han puesto un límite en cuestión de cuánta deuda, de diferencia no hay un límite. Realmente es algo muy conveniente para las personas que ya definitivamente no pueden con el pago de su casa. Y yo lo que más recomiendo, basado en mi experiencia, porque es muy doloroso ver cómo la gente, en vez de usar esos 401ks para las compras, los usan para estar cubriendo un pago de la casa que al final de cuentas terminan perdiéndola. Y también terminan perdiendo su dinerito porque se lo acaban, el ahorro. Entonces, no hagan eso. Si realmente esto es mucha casa para usted, quiere decir que usted ya no tiene los ingresos, ya no puedes cumplir con este pago, la persona que te ayudó a comprarla ya no está contigo, qué sé yo, cuántas cosas han pasado por la cual la gente cae en esta situación. Pero si ya no puedes más con este pago, véndanla a través de un short sale. Sales de toda responsabilidad. No quedas con ninguna deuda con el banco. Y entonces, como quien dice, te perdonan toda la deuda. Como en inglés dice, se hace wash. Wash your hands. Sí, y sales de toda responsabilidad. Y en dos años, cuando mucho, vas a poder hacerte de otra propiedad. Si tú dejas, una cosa más, si tú dejas que se te vaya a tu casa en un embargo, créeme que ahorita los bancos sí están bien piquis. Y lo que va a pasar es que sí te van a castigar tus cinco añitos, siete añitos, para que puedas volver a comprar otra casa. Me estoy riendo acá con Julián, ¿eh? Está bien. Entonces, no dejen que los embarguen, por favor. Ahorita estoy en una situación tratando de ayudar a una mamá y la hija quiere ayudarla, pero no puede porque tiene un embargo. Entonces, no dejen que les afecte así su crédito. Si ustedes tienen la posibilidad en sus manos de hacer una venta corta, háganla. Miren, no les cobro ningún cinco. En primer lugar, tú no vas a pagarme a mí por hacer la venta corta, ¿ok? O el short sale. Porque un término definitivo en español no lo tengo. Entonces, un short sale no me vas a pagar. La gente no te debe de cobrar a ti. ¿Por qué? Porque a nosotros nos paga el banco. Y los que sabemos trabajar en un short sale sabemos que lo vamos a lograr y que nos va a pagar el banco. Claro. Entonces, no le tienen por qué cobrar a usted. Eso es número uno. Número dos, lo que les digo, la deuda queda totalmente saldada. El banco te firma y te da, se olvida de la deuda que tenías anteriormente. Número tres, importantísimo, tu crédito. Si lo único que estás tarde es en el pago de la casa, créeme que no vas a salir tan afectado en lo que es el puntaje del crédito. ¿Ok? Si tienes otras deudas de carros y tarjetas y estás atrasado, ahí sí no hay garantía. Pero si lo único que tienes tarde es el pago de tu casa, no vas a salir tan afectado. Y lo más importante es que vas a poder comprar una casa a más corto plazo que si dejas que te hagan un embarazo. Y sabemos que el crédito es muy importante porque la gente que se va a embargos tienen que tener un hogar, una casita, donde vivir, un techo. Y necesitan hacer una renta. Sin embargo, el crédito queda tan afectado que también tienen dificultad. También es afecto para rentar, ¿verdad? Entonces, tienen que pensar, porque los hispanos, he visto tanta gente, una señora dijo, pues, les voy a quemar la casa. Imagínate qué mentalidad, solo porque no la aprobaron en una modificación. Quería irse a la cárcel, yo creo, la señora. Y muchos otros que han dicho, pues, ahí les dejo su casa, que se la queden. Y se va la gente. Y se van, claro. Y otros que se salen de la propiedad, estamos en un short sale, y se salen de la propiedad antes de que les diga el banco. Ahí también sale perdiendo usted, porque, por ejemplo, las personas que no están dando pago, pues, se van a rentar y entonces ya empiezas a tener un pago, ¿no? Claro. Son muchas cosas, pero por eso deben de tener un agente que te instruya, que te diga qué se hace, qué no se hace, lo que uno puede recomendar. Hay cosas que uno no les puede decir sí o no. Muchas gente me dicen, dejo de dar mi pago, continúo dando los pagos, pago los taxes. Esas no son cosas que yo puedo decir, deje de hacer o haga usted. Eso ya es algo que tú vas a decidir si haces o no haces basado en tu problema financiero que ustedes traigan, ¿no? Porque eso también se fija el banco. O sea, si tú dejas de pagar nada más por dejar de pagar, puede que sí te puedan aceptar o pueden como que no te puedan aceptar un short sale. Entonces, tienen que tener mucho cuidado. Pero hablaba en el camino hacia la radio, me hablaron por teléfono, quieren hacer un short sale de un condominio. Y tienen tantas preguntas, pero digo, bueno, ¿y por qué no hablan? O sea, ¿por qué no preguntan? Me molesta que no porque el compadre, porque el hermano, porque mi amigo, porque fulanito. Ellos son agentes de bienes raíces, tienen la licencia, o sea, saben lo que te están diciendo. Muchas veces no saben lo que te están diciendo, simplemente se basan en situaciones personales que nunca jamás se va a repetir porque no eres ellos, porque no tienes sus ingresos, porque no vives lo que ellos viven. Entonces, hablen con un asesor, hablen con un agente de bienes raíces, un profesional que tenga su licencia, que tenga experiencia y que te pueda guiar en las cuestiones o en las preguntas o inquietudes que tú tengas. Pero hablen, mire, como le digo al señor Juan, tengo años haciendo este programa y puede ser repetitivo a lo mejor para nosotros que estamos aquí, pero ¿sabes cuánta gente nueva sintoniza la radio todos los días? Claro, son bastantes. ¿Cuánta gente nueva necesita esta información y no la tienen y no saben qué hacer? No saben cómo comprar una casa, no saben que hay un programa que simplemente te pide el medio punto para una compra, no saben que el crédito, lo que tú me preguntabas, puede llegar hasta 600 puntos y aún así te pueden ayudar. O sea, ignoramos muchas cosas. Todos los beneficios. Si no preguntamos, también vamos a seguir ignorando. Pues es lo que decía. Son las una de la mañana con 18 y una sola llamada ha entrado. Me imagino que toda la gente que está escuchando no tiene necesidades, gloria a Dios. No tienen preguntas. No tienen problemas. Perfecto, no tienen problemas. Así es. O no se quieren educar. O no se quieren educar. Si tuvieran, aquí estuvieran sonando los teléfonos. Así es. Porque yo me estoy desvelando para traerles información que ayude a mi gente. Así es. Porque se trata de ayudarnos, no de pisarnos. Así es. Hay muchas veces, yo escucho que dicen, y era hispano. No me acuerdo de qué me estaban hablando y me decían, y era hispano el que dice que me iba a ayudar y no me ayudó. O sea, ya dejemos de eso atrás. Prototipos, ¿eh? No, era hispano, ¿no? Era hispano y ¿sabes qué? Me ayudó. Exacto. Hay que decir eso. En cualquier rama, así seas un preparador de impuestos, trabajes en seguridad, trabajes en lo que trabajes. Hay que ayudarnos. Así es. Porque si no, no vamos a ser esas comunidades que van creciendo y creciendo y creciendo. Fortaleciendo, ¿no? Como los que sabemos que sí lo hacen. Así es. ¿Verdad? Y no me estés viendo así, Julián Martel, todavía me faltan unos minutos. Pero faltó tu teléfono, Erika, también. No lo he dado. ¿No lo he dado en todo el programa? No lo he dado en todo el programa. 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 Qué barbaridad. Aquí está el señor. ¿Cómo me va a hablar la gente si yo no doy el teléfono? Y aquí mis galanes tampoco lo dan. Me extraña, Méndez. Les voy a cortar el cheque a los 12. Sí, me extraña, Méndez. ¿Qué pasó? No hay cheque esta semana. Erika va a estar aquí hasta las 3 de la mañana teniendo la llamada. Así que márquenle. Cualquier pregunta fuera de la... Háblenle al 714972. ¿Qué? Perdón. Yo quiero darle otro, yo quiero darle otro. No, no, no. A ver, dalo. ¿Cuál es? No, 714-349-7911. Para que se despierta, para que se despierta. 9-7-2-38-3 es la botánica. Yo creo que eso quería dar. Para que se despierta. No, señores, cuando usted quiera hablar con Erika, tiene que marcar 714-349-7911. Y quiero mandarle un saludo a mi amigo de Tijuana. ¿Te acuerdas que ahorita me habló? El señor... Ay, Dios, ¿dónde lo apunté? Antonio. Antonio Muñoz. Sí, Antonio que anda manejando su tráiler. Que Dios me lo bendiga grandemente. Maneje con mucho cuidado y le mando un saludo. Él estaba llegando, ¿dónde me dijo? Creo que a Sacramento. Y para allá se escucha muy bien la radio. Así que espero que nos esté escuchando. Chicos, mándenle un saludo a Antonio. Un saludo a Antonio. Sí. Ahí está. Conocí ese llanto. Bueno, una pausa y regresamos, señores.